de la autogestión y de las personas de la organización de las personas autogestoras qué bueno veros a todo el mundo hoy aquí simplemente voy a repasar algunas cuestiones importantes por ejemplo la interpretación para conectar la interpretación hay que pinchar el icono del globo terráqueo que hay en la parte de abajo de la pantalla ahí pincháis y donde pone interpretación pincháis ahí y se desplegará las distintas opciones de idioma tenéis que elegir el idioma de vuestra preferencia inglés portugués francés o español si os conectáis desde un teléfono móvil tenéis que pinchar en tres puntitos que hay en la parte de abajo de la pantalla y ahí pincháis en la opción que dice interpretación de idiomas ahí podéis ver que salen distintas opciones de idioma y decidís el de vuestra preferencia también podéis pinchar el botón donde pone silenciar el audio original para escuchar mejor es importante hacer el clic para guardar la preferencia proceder al anterior de la regla por favor por favor puede hacer el de la regla por favor aquí quieres ver esta diapositiva luis ¿De qué va el movimiento de personas autogestoras? Este movimiento de personas autogestoras es un movimiento de derechos. Se trata de que las personas con discapacidad intelectual hablen por sí mismas y luchen por nuestros derechos. Trabajamos para cambiar las leyes y para cambiar las actitudes de todo el mundo y que todo el mundo pueda ser tratado con justicia e incluido en la sociedad. También se trata de conectar con otras personas con discapacidad intelectual que entienden las barreras y los retos a los que nos enfrentamos. Nos unimos para apoyarnos mutuamente. Gracias. 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 ¿Por qué se formaron los grupos de personas autogestoras? Estos grupos se formaron para luchar contra la discriminación y la falta de derechos. también para luchar por la desinstitucionalización y por poder vivir una vida en comunidad e impedir que otras personas tomen decisiones por nosotros y sobre nosotros, sobre nuestras vidas. es una forma de darnos voz y tener una plataforma para compartir las cuestiones que queremos. El movimiento de personas autogestoras fue influido por el movimiento pro derechos de las personas con discapacidad y por el movimiento para una vida independiente. permitió que las personas con discapacidad intelectual se organizaran y lucharan por sí mismas. Al principio del movimiento, la mayoría de los grupos que trabajaban por los derechos de las personas con discapacidad intelectual fueron creados por los progenitores y las familias. Esto fue más o menos en los años 60. A final de la década de los 60, en Suecia, un grupo de personas con discapacidad intelectual recibió apoyo para reunirse y tomar decisiones sobre su participación en la vida comunitaria. En los años 70, tras conocer la existencia de este grupo en Suecia, se crearon más grupos en Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Las primeras conferencias de personas autogestoras se celebraron en Canadá y en Estados Unidos. En la década de 1980, empezaron a organizarse cada vez más grupos y a organizarse tanto a escala nacional como internacional. Los grupos de personas autogestoras hacían campañas para cerrar las instituciones y para que se les incluyera en la comunidad. Empezaron a generar información para compartir con otros grupos y para organizar nuevos grupos también. Ahora vamos a ver un vídeo de la primera reunión de este grupo. Este es el que se llamaba People First, las personas primeras. Primero, parece que sabemos el nombre que queremos, que es People First Moving On, las personas primero moviéndose, organizándose hacia adelante. Este es un vídeo de la primera reunión de People First en 1976. En la primera convención de People First, si queréis hacer algún sonido tenéis que aplaudir o decir sí lo más alto posible. ¿Está bien? Sí. Bien, esperad un momento. Lo primero, queremos representación en los consejos de personas con discapacidad. Queremos, sí. Bien, también queremos representación en el comité presidencial sobre personas con retraso. Queremos, sí. Queremos una organización nacional. Queremos una organización nacional, sí. Hemos estado hablando de tener derecho a poder hablar por nosotras mismas y que no hablen por nosotras. Tenemos derecho a poder ayudarnos mutuamente, a votar, a casarnos, a leer, a ir al centro de las ciudades, a vivir en un piso. Tenemos todos estos derechos y muchos más. El Instituto de Formación Profesional de Roseburg nos da formación profesional y nos ayuda a tener un buen empleo cuando salimos del instituto. En uno de los periodos en clase tenemos una discusión y durante la clase hablamos de nuestros problemas y también planeamos excursiones de campo. Por ejemplo, una adventure. Los estudiantes la organizaron por sí mismos. La idea principal era mostrarle a los demás que podemos organizarnos por nosotros mismos. Tenemos que mostrarles a los demás estudiantes y a la escuela que podemos hacer más cosas, no solo quedarnos sentados en la escuela. Muchas gracias. Gracias. Los últimos 35 años del movimiento de personas autogestoras. En estos últimos años se fundaron organizaciones nacionales como People First en Canadá y también Nueva Zelanda para unir a distintos grupos. En los años 90, Inclusion Europe organizó la primera reunión de grupos de personas autogestoras en Europa. El primer grupo de Asia se creó en Hong Kong y se creó un primer comité de personas autogestoras que fue en Inclusion Internacional. Las personas autogestoras crearon información sobre la importancia del lenguaje sencillo y la lectura fácil. Hicieron campañas sobre la importancia del lenguaje sencillo y la lectura fácil. En la década del 2010 se siguieron creando grupos en América Latina y en África como el grupo Usdown en Colombia en 2010 y el grupo CAI de Kenia en 2012. Ser Robert Martin fue elegido miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual que supervisa cómo los países aplican el CDPD. Inclusion Internacional apoyó a las personas autogestoras a participar en las negociaciones del CDPD. La EPSA se creó en 2000 para reunir a personas autogestoras de toda Europa. La primera conferencia europea, Hear Our Voices, Escucha Nuestras Voces, se celebró en 2003. En 2009 se creó el primer grupo en Oriente Medio, fue en Líbano en 2009. Los objetivos del Movimiento de Personas Autogestoras en 1996. El comité estaba formado por Barco de Canadá, Ag Johansson de Suecia, Susan Coleman de Alemania, Robert Martin de Nueva Zelanda, Carol Payne de Australia, Alex Rijol de Países Bajos y Jackie Downer de Inglaterra. Las creencias y los valores de la autogestión. No hace falta leer esto. Esto era simplemente para mostrar los objetivos que se escribieron en 1996 y que son similares a lo que hacemos ahora. Ah, vale, muy bien. Esto es simplemente un recordatorio. Esto lo escribieron. El primer comité de personas autogestoras y todos los principios, los objetivos son básicamente los mismos ahora que lo fueron en ese momento. Esto es un documento que tiene casi 30 años, pero básicamente sigue igual, sigue siendo igual de relevante. Así que no hace falta leerlo. Era simplemente un recordatorio para mostrar que sigue siendo el mismo. Ahora vamos a ver un vídeo de Inglaterra. Gary, ¿quieres que veamos el vídeo primero o quieres presentarlo? Sí, quiero presentarlo, pero muy rápidamente. Simplemente para introducirlo. Vale. Gary, ¿tienes la palabra? Sí. Hola, hola a todo el mundo. Gracias por invitarme hoy. Fue Speak Up quien junto a esta historia sobre la organización. También me invitaron a Brighton para hacer esta película y me encontró como todo el mundo contribuyó para contar la historia. Hemos logrado tantas cosas a lo largo de los años que esto va a enseñar a las generaciones jóvenes sobre el movimiento de autogestión y lo que pueden lograr. Espero que aprendáis mucho de este pequeño corto. Muchas gracias, Gary. Creo que tenemos tres clips. Vamos a mostrarlos en orden. Si te parece bien. Muy bien, me parece bien. En 1972 tuvo lugar en esta casa hace 50 años. En aquel momento la campaña para las personas con discapacidad mental invitó a personas que vivían en hospitales de larga estancia a reunirse con profesionales. Se llamó Our Life. Lo llamaron participación. No lo hablaban Speaking Up, no decían Speaking Up, hablar o autogestión. En los siguientes años algunos hospitales y algunos centros de día fueron organizando esto. Esto lo llamaban consejos de pacientes o consejos de estudiantes. En 1981, casi 10 años después de la primera reunión, Mencap puso en marcha un foro de participación que consistía en aprender a hacer la autogestión. Se reunieron en Londres. Gary Borlo estaba allí. Era un joven autogestor por aquel entonces. Bueno, éramos muy nuevos en todo esto y yo acababa de salir de mi centro de día y había un grupo de personas, bueno, varios grupos de personas que venían de distintos centros de día, de distintas ciudades, de distantes barrios de Londres y formamos un grupo más pequeño de unas ocho personas. Pero al principio, en los primeros días, bueno, hablábamos de todo tipo de cosas. Yo iba con mi pequeño maletín, mi traje de tres piezas y tenía un bigote, llevaba un bigote y pensaba... Bueno, era un joven y seguramente era un joven muy enojado, muy enfadado. Y hablábamos de cosas que nos preocupaban, que preocupaban a las personas de nuestro entorno en ese momento, sobre lo que estaba sucediendo en los centros de día. Mucha gente estaba enfadada por todo tipo de cosas que ocurrían. En 1984 fue un gran año. Gary y otras personas autogestoras fueron a la Conferencia Internacional de Personas Autogestoras en Estados Unidos. La Conferencia Internacional fue increíble, fue alucinante. Realmente fue un buenísimo ejemplo sobre lo que estaban haciendo allí los estadounidenses y canadienses. Estaban allí, estaban hablando en tribunas y defendiendo sus derechos, hablando por sí mismos. Eran muy políticos y pensé, esto es algo que debemos hacer en Inglaterra también. Así que aprendí muchísimo durante mi estancia en Seattle, donde se celebró la conferencia. Fue la primera conferencia que ayudó a establecer la organización People First, las personas primero en este país. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta etiqueta, esta campaña de etiqueta a frascos, no a personas? Sí, fue una camiseta de la época. La idea llegó de Estados Unidos. Allí estaban luchando contra el término retraso mental, que es una palabra horrible en sí misma. Pero aquí estábamos luchando también contra la palabra que se utilizaba en este momento, que era como minusvalía mental. Y fue durante la década de los 80, de 1980, que las personas con trastornos de aprendizaje no les gustaba esa etiqueta. De hecho, la odiaban. Sentían que era un insulto y preferían hablar de trastornos de aprendizaje, discapacidad de aprendizaje. Y cuando decidimos usar este término, la gente decidió que prefería que le llamaran por su nombre. Así que bueno, fue la idea también de vender camisetas en este país que ponía etiqueta a frascos, no personas. Este es el siguiente clip, Gary. En 1998, cinco personas con trastorno de aprendizaje dentro del departamento de salud se reunieron para establecer un foro nacional. El foro nacional se inició en el año 2001 como parte de un white paper de valorar personas que permitían una mejor vida para personas con trastorno de aprendizaje y sus familias. Fue la primera vez en la que había una voz nacional para personas con trastornos de aprendizaje o discapacidad de aprendizaje en Inglaterra. Para hacer que esto funcionara, Inglaterra se dividió para esto en nueve zonas. El foro nacional tenía un foro regional en cada una de estas nueve áreas. En aquel momento se crearon muchos otros grupos pequeños que... ...impulsar al gobierno para mejorar la salud. Más adelante, en el año 2001, se involucraron en una nueva campaña y en el año 2009 empezaron a trabajar en otra campaña para ayudar a prevenir los abusos. En el año 2011, el foro creó unas directrices para la autogestión. En el año 2012 se publicaron en los documentos de Stain Strong. Pero en el año 2017 todo se detuvo. Porque las financiaciones por parte del gobierno se detuvieron. El gran logro del foro nacional puede demostrar que las personas con trastornos de aprendizaje pueden tener algo... Para mí la autogestión es importante porque... ...hace que las personas con discapacidad o con autismo estén más incluidas. Y también demostramos a las personas que son personas igualmente. Me ayuda a alzar la voz por mí mismo y a reclamar lo que es importante para mí. La autogestión es importante porque no solamente se trata de los cambios que quieres en tu vida, sino también ayuda a las personas con trastornos de aprendizaje... ...hacer cambios reales en la vida. Hay personas que creen que las personas con autismo o con síndrome de Down no pueden conseguir ciertas cosas, pero no es cierto. Y así lo estamos demostrando. Todo lo que queremos, todo lo que siempre hemos querido es tener una oportunidad. ¿Qué querrías que ocurriera en el futuro? Bueno, pues me encantaría que en todo el mundo, en todo el país, hubieran más grupos que hicieran autogestión. Por ejemplo, tener un grupo en Lewisman, en Cadsford, en Inglaterra... Porque yo creo que no hay suficientes. Queremos más. Me gustaría poder ver un grupo en la zona de cada una de las personas que lo necesitan. Sería genial porque así habríamos hecho muy bien nuestro trabajo. Nuestro vídeo es solamente una parte de esta historia tan importante. Sí, este es el último vídeo que queríamos ver. ¿Hay algo más que queráis añadir? ¿Gari, algo más que quieras añadir? No, en realidad... Quería enseñar estos vídeos que ya hemos visto, en los cuales las personas explican qué es lo importante para ellas y también ayudan a las futuras generaciones a saber cómo pueden convertirse en personas autogestoras, en líderes de sus vidas y de ser futuros pioneros y pioneras del movimiento de personas autogestoras. Y necesitamos unirnos como una organización de personas autogestoras en todo el mundo. Gracias, Gary. Un aplauso para Gary. Muchísimas gracias. Todo el mundo, aplaudid a Gary. Y ahora, Marc, te vuelvo a pasar la palabra. Muchas gracias. Gracias por los vídeos. Han sido muy interesantes. Es importante ver cómo se inició el movimiento de personas autogestoras y saber hacia dónde vamos y cuál es nuestra historia. Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a hablar, a escuchar a Tia Nelys, que habla sobre su historia como persona autogestora y cofundadora de la Organización Nacional en Estados Unidos de Personas Autogestoras que se Empoderan. Me llamo Tia Nelys. Vivo en Estados Unidos. Trabajo para TAS, que es una organización de autogestión. Y también trabajo para Inclusión Internacional en Escucha, Incluye, Respeta. ¿Cómo empiezas a ser personas en autogestión y ayudar a las personas en la autogestión? Un profesor que tenía en el instituto, conoció a una persona que vino de Nebraska y habló de People First, que era una organización para personas con trastornos de aprendizaje en Illinois. Y allí tenían a muchas personas con discapacidades físicas que estaban accediendo a autogestión. Y nos hicieron acudir a una reunión y nos reunimos con personas de People First Canadá y Nebraska para hablar de qué era la autogestión. Y después de aquella reunión empezamos a hablar un poco más sobre nuestro interés, el movimiento de autogestión, del People First. Trabamos un poco de tiempo en conseguir trabajar juntos y juntas y aprender qué era la autogestión. Por ejemplo, en el Consejo y en UCED, la Universidad y Centros de Excelencia, se unieron y ofrecieron financiación, dinero, para esta reunión. Y también el director del programa de afiliados a la universidad, la UCED, centros de excelencia, que preguntaron a mi amiga Leanne si estaría interesada en trabajar en la universidad. Ella les dijo que no iba a trabajar en la universidad a menos que contratara a una persona autogestora. Y de esta forma me contrataron, a mí también, y empecé a trabajar en Illinois. ¿En qué año fue esto? En 1980. Empezamos con People First Illinois, con cinco miembros, y iniciamos cuatro grupos locales. Después creamos un grupo estatal y después creamos muchos grupos en Illinois, grupos de autogestión, que no todos formaban parte de People First. Y después llegaron a Chicago y allí creamos un comité de dirección formado por personas con discapacidades que hablaban de la Revolución Nacional y cómo deberían cambiar las cosas. Sentimos que los asesores que apoyan a las personas estaban interfiriendo porque continuaban diciéndonos cómo deberíamos hacer las cosas y demás. Así que, junto con mi amiga Nancy Ward, pudimos hablar con otras personas de apoyo más neutrales. Y hablamos sobre sacar a estos asesores del grupo y a las personas del grupo les daba mucho miedo porque les daba miedo que si los echaban nadie querría venir a ayudarnos o asesorarnos. Y finalmente les dijimos que si las personas que nos apoyaban nos apoyaran realmente, trabajarían con nosotros en ayudarnos a ser autogestoras. Así que es lo que hicimos. Durante dos horas nos reunimos, nos dividimos en grupos, hablamos sobre la estructura, hablar de la estructura nacional de la organización. Otras personas hablaron sobre la misión, las creencias, algunos de nuestros primeros objetivos que deberíamos hacer con ellos. Volvieron en dos horas y después, la verdad es que se sorprendieron de todas las cosas que conseguimos hacer en dos horas sin todas aquellas personas de apoyo en la sala. Éramos 15 y estamos divididos en nueve regiones, así que teníamos dos representantes regionales en cada una de las regiones. Y seguimos trabajando igual. ¿En qué año se creó Self-Aproportes Bicomine Empower? Al principio de los 90 creamos SAVE, que es la organización de personas autogestoras empoderadas. Creo que es un muy buen proyecto que se ha desarrollado a nivel nacional. Trabajamos con la organización matriz y con la organización nacional y hablábamos de diferentes temas para los cuales personas podían ser autogestoras. Pero el motivo más importante es porque en muchas ocasiones generalmente son las personas autogestoras por una parte y los progenitores en la otra parte. Y lo que queríamos era que esto fuera diferente. Que trabajaran juntos, juntas, en lugar de enfrentados. Creo que fue... Fue una decisión muy buena el hecho de conseguir que las personas trabajaran juntas, junto con sus progenitores, los progenitores trabajando con personas con discapacidad, trabajando juntos y juntas, aprendiendo a hablar, a crear diferentes proyectos y creo que fue extraordinario y que incluso hoy día siguen siendo amigos y amigas. ¿Qué ha mejorado? Desde que hiciste la organización y que sigue igual. Bueno, pues sigue habiendo muchos lugares en los cuales las... Hay personas que continúan estando en instituciones y no en la comunidad. Eso es lo que continúa estando igual. Si ha habiendo personas que no creen que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones o puedan formar parte del progreso en juntas, en consejos o comités. ¿Las mejoras que hemos conseguido? Pues creo que hemos trabajado muy duro para eliminar la palabra que empieza por R. Hay dos personas, incluso dos mujeres, que fueron al Tribunal Supremo para eliminar esta palabra de su jurisprudencia y aprobaron la ley. Ha habido mejoras para poder aprobar dichas leyes y que haya personas que puedan salir de las instituciones. Y, por ejemplo, esto ha sido con la ley Olmsted y como grupo de personas gestoras yo llegué a dormir delante del Tribunal Supremo para conseguir que aprobaran la ley Olmsted. Y fue un día extraordinario porque conseguimos ver cómo las personas conseguían que sus derechos fueran reconocidos y que todo el trabajo de autogestión que habían realizado diera sus frutos. Las personas que estaban fuera en aquellos escalones en frente del tribunal vieron cómo apoyamos todos a las dos mujeres que estaban liderando la comunidad, todas las personas que estaban haciendo incidencia y autogestión escribiendo letras a los y las congresistas y hablando a otras personas sobre lo importante que es formar parte de una comunidad y vivir en una comunidad. ¿Por qué es importante entender la historia del movimiento de personas autogestoras? Creo que es importante porque así nos aseguramos de que tienen algo que decir, se les escucha su voz. Es importante sobre todo para las personas jóvenes. Pero cuando yo era más joven, por ejemplo, el movimiento de personas autogestoras no se escuchaba mucho y no tenía ningún modelo de referencia, pero ahora los jóvenes tienen la oportunidad de recibir consejo y apoyo y recursos de líderes extraordinarios que están ahí y que os pueden ayudar a encontrar vuestra voz, a hablar alto, a encontrar el coraje y el valor para defender lo que creéis y sacar lo que no queréis de vuestras vidas. Yo creo que aún se necesitan personas que continúen teniendo las voces de antes y que sigan hablando del inicio de este movimiento porque en cualquier momento podríamos volver a un momento en el que las personas no se incluyen y nos podemos volver a quedar sin voz. Las personas que tienen poder pueden simplemente a golpe de bolígrafo borrar nuestros derechos y poder empezaríamos de cero. Entonces es importante conocer cuáles son nuestros derechos, poder tomar nuestras propias decisiones y necesitamos que haya más gente joven que sepa cuál es nuestra historia, que sepa de dónde venimos y que puedan saber que estamos aquí, que están aquí gracias a todo el trabajo que hemos hecho. El único motivo por el que estamos aquí es porque ha habido personas que se han dejado la piel para que el transporte sea accesible, para incluir a los niños y niñas en las escuelas, para aprender a trabajar entre nosotros y nosotras con padres de progenitores, trabajando también ellos con personas con discapacidad en lugar de trabajar enfrente. Todo está mejorando pero aún hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas personas que no tienen voz, que siguen estando encerradas y que siguen estando y fuera intentando descubrir cómo están incluidas. Y la mejor parte de mi trabajo es que consigo ser una persona que ayuda a hablar de las personas con discapacidad, hablan de autogestión y también podemos apoyar a las personas para hablar en una reunión o para decirle a sus padres que quieren algo de su profesor o que hablen en el colegio. Decir lo que es importante para ellos y ellas y saber que pueden marcar una diferencia en la vida de esa persona. Eso yo creo que es extraordinario. ¿Tienes alguna recomendación para las personas que trabajan en el grupo de autogestión? Yo creo que son personas que hay que dar oportunidades a las personas para ir a conferencias y a reuniones porque están donde se está hablando de autogestión para que puedan escuchar hablar de autogestión, para que puedan recuperar valor si tenéis un grupo de personas de autogestión cerca de donde vivís les podéis preguntar o pedir que vengan a vuestros grupos y que hablen, que expliquen qué es lo que hacen, por qué la autogestión es importante. Son cosas muy importantes que podéis hacer y sobre todo recordar que como personas con discapacidad es una reunión entre iguales no es de apoyo y sois vosotros los que tomáis las decisiones sobre vuestro grupo y sois vosotros los que decís lo que queréis. Hay que contactar con otras personas y trabajar en los grupos de personas de autogestión o reunirnos por supuesto más de una vez al año para hablar. Nuestros, por ejemplo, nos reunimos para ver qué es lo que podemos mejorar, cómo podemos apoyarnos entre nosotros y nosotras. Yo creo que es buena idea y recordar sobre todo que no estamos solos ni solas. Muchas gracias, tía. Gracias. Bueno, para mí también. Bueno, ajá, sí, la traductora... Yo escucho bien la traductora... Yo también escucho la traductora... La traducción en español. Luis, ¿me ayudas a traducir para las personas que no están en la sala? O sea, traducirle, sí. Ok, sí. ¿En inglés o en español? ¿Cómo quieres que te... How can you help you? What can I... Yes, sure. What, but how? From English to Spanish or from Spanish to English? Ok, all right. Recordamos a todo el mundo que hay un botón de interpretación en la parte de abajo de la pantalla. Un pequeño icono. Como recordatorio para que todos recuerden hay un botón en la parte izquierda en la parte derecha de la pantalla que es un globo que es de presentación. le dan un clic para ahí les dará una serie de lenguas que ahí encontrarán en la parte derecha de la pantalla. Ahí encontrarán un canal de bendiciones español, inglés, francés y portugués. Perdón, Santi. Es tu ordenador porque ya te pasó el otro día igual. Tiene que ser de tu ordenador. Pues tu móvil. Pues es tu móvil. Tu móvil tiene un problema porque el otro día te pasó igual. ¿No te acuerdas? Sí. Mis disculpas. Yo entiendo la interpretación. A ver si ahora funciona. Hola, ¿escuchas la interpretación? Hola, Santi. ¿Se me escucha? Yo escucho la interpretación. Hola, Santi. Bueno, si te oí en español, sí. Claro, es como si tiene que oír Santi en español. Sí, es que algunas veces... Es tu móvil. Marc, tienes de nuevo la palabra y puedes presentar el vídeo de Chosen Power de Poder Decidido. Es una organización de Corea. Sí. Ahora vamos a ver un vídeo. es un vídeo que han hecho la organización Uy, perdón, es de Hong Kong. Es un vídeo que ha hecho la organización Chosen Power de Hong Kong. Chosen Power utiliza subtítulos así que voy a leer algunos de los subtítulos en inglés y las intérpretes traducirán a español, a francés y a portugués. Espero que esto funcione para todo el mundo. Está dedicado a nuestros queridos progenitores, compañeros y amigos. Las personas con discapacidad no son aptas para conferencias en el extranjero. No entienden inglés, no aprenden las profesionales y otras personas sin discapacidad pueden ir. Tú eres estúpido, no hay dinero para ti. ¿Cómo? pues lo haremos nuestra propia recaudación de fondos, conseguiremos nuestra propia, nuestros propios asistentes e iremos nosotros mismos. ¡Vamos! ¿Por qué no pueden ir las personas con discapacidad intelectual a una conferencia? Otras personas nos etiquetaron como con baja capacidad y mala memoria, como que no podíamos aprender. ¿Pueden aprender? Sí. En 1987 nos reunimos en un club social recreativo los domingos y pudimos asistir a distintas conferencias. Finalmente decidimos fundar nuestra propia organización. Perdón, Mark, hay un problema con el sonido, hay mucho ruido. Quiero que tienes que bajar el sonido del original porque no se te escucha. Después de dos años, el 12 de noviembre de 1995 fundamos nuestra propia organización. Fue la primera de este tipo en Asia. Poder Decidido, ese es el nombre de la organización. Nosotros organizamos todos. El personal, los profesionales organizan todo, no tenemos oportunidad de compartir, de debatir y mucho menos de planificar ni organizar. Por eso no hemos crecido mucho, porque no tenemos ninguna oportunidad para aprender y organizar nuestras propias actividades. por eso queremos tener nuestro propio grupo para aprender sobre autogestión y apoyo mutuo. un saludo. Un saludo. Sigo siendo el mismo, cantando mi propia canción A través de mil millas Perdonadme por ser salvaje Por que no quiera que me aten Oh no No, no Cualquiera puede alejarse de los sueños Incluso uno mismo Pero nosotros seguimos nuestros propios sueños No tenemos miedo de la igualdad de oportunidades Y de la plena participación Para la igualdad de oportunidades Y la plena participación para vivir ¿Qué puedo hacer? Quiero trabajar con otras personas Quiero compartir nuestro éxito Si todo el mundo puede participar Y tener igualdad de oportunidades El mundo será mucho más colorido Y más cálido Dice Nueva época de Chosen Power Todos los miembros de Chosen Power son distintos Llevamos vidas distintas 1987 Inspiró El movimiento de Reino Unido Hicimos nuevos amigos Inspirados por el movimiento de Reino Unido Hicimos nuevos amigos Y en 1993 Asistimos a la conferencia en Canadá De People First Conocimos a los líderes de la organización People First En el 93 Asistimos a la primera conferencia internacional En el 95 Fundamos Chosen Power Es una organización de personas autogestoras independiente En el que elegimos nuestro propio nombre también ¿Y qué hemos hecho en 29 años? Nos registramos Oficialmente Y Logramos la excepción de impuestos Como Sociedad Limitada Todos los miembros formales Tienen derecho a voto Y pueden presentarse a las elecciones Tienen que pagar una cuota La organización Se organiza a través de un comité ejecutivo Una agenta general Una Asamblea general Un consejo de administración Y también Una red de progenitores Diseñamos este logo Todos los miembros Votamos este logo Tiene tres colores Unas olas azules en el océano Que muestran la vida Que tiene altibajos También hay el verde Que son las plantas verdes Que crecen Y el sol brillante Que calienta la tierra Para formar una organización Hay que estar presente Y se necesita el consentimiento Y se necesita el consentimiento De los progenitores Luego hay que buscar Personas de apoyo No hay dinero Y tampoco hay personal Fijo Lo que hacemos Es recaudar fondos Todos los años Otros ingresos Son las cuotas De los miembros Donaciones locales Y del gobierno No extranjeras Aunque no tenemos financiación Viajamos mucho Para aprender y compartir Al principio Participábamos en Comunidades locales Y también Extranjeras Con distintas personas De apoyo Organizamos talleres Y pagamos Matrículas Realizamos Distintas actividades Y cursos de arte Y utilizamos el arte Para promover Formas de resolver Cuestiones en la comunidad En 2006 Asistimos a una formación Y el año pasado Asistimos a la conferencia Internacional en Sudáfrica Confacilitamos un taller Inclusivo en dramaturgia En Hong Kong Y en Hong Kong Dime que no puedo En Hong Kong Sí En Taipei Y Shenzhen Organizamos distintos talleres Para personas autogestoras Hacemos talleres internacionales Y facilitamos Todo tipo de Formaciones Trabajamos Con distintas organizaciones Para promover El CDPD Durante los primeros años Hemos organizado Una compañía De teatro Inclusivo Y hemos organizado Más de 100 talleres Y representaciones teatrales En Hong Kong Y en el extranjero En 2012 Y en 2020 Asistimos a las Sesiones De lobby Para los informes Del CDPD En Hong Kong También Trabajamos Para Organizar Informes Para CEDAO Y otras Organizaciones De Naciones Unidas Y Trabajamos Con la Facultad de Derecho De la Universidad De Hong Kong Los Los miembros Presentan Sus puntos de mixta Y pueden Hay dos miembros Que son nombrados Al comité consultivo Proporcionamos Distintos Servicios De auditoría Y hacemos Talleres Recientemente Hemos Presentado Solicitudes A distintas Organizaciones Y somos Miembros De Inclusion International Hemos participado En siete Producciones Televisivas Para la radio Y la televisión De Hong Kong Y hemos Producido Nueve Vídeos Cortos Diez Producciones Teatrales El gobierno Rara vez Nos consulta Algunos Dicen Que somos Como los Viejos Locos Que Mueven Las Montañas Actualizamos Nuestra Autogestión En nuestra Vida Cotidiana Apoyamos Hacemos Apoyo En nuestra Vida Cotidiana También Hacemos Campañas De Dino A las Instituciones Y Documentamos Nuestro Recorrido En estos Últimos Treinta Años Sin O Con O Sin Organización Nos Respetamos A nosotros Mismos Vivimos Con Colores Muchas Gracias Muchísimas Gracias A la Organización Chosen Power De Hong Kong Poder Elegido Ahora Es muy Tarde Para Ellos Así Que No Sé Si Van A Poder Participar Pero Muchísimas Gracias Por Hacer Ese Vídeo Para Que Lo Podamos Ver Mark Te Paso La Palabra Sí Muchísimas Gracias Por Compartir Este Vídeo Y Muchísimas Gracias Por Sumaros A Esta Llamada Porque Sabemos Que Es Tarde Allí Bien Vamos a continuar Abriendo un poco De Debate Y Y Planteando Algunas Preguntas La Primera Pregunta Es ¿Por qué Es Importante Entender La Historia Del Movimiento De Personas Autogestoras Repito ¿Por qué Es Importante Entender La Historia Del Movimiento De Autogestión De Personas Autogestoras Alguien ¿Quiere Responder? Ana Es Importante También Entender El Movimiento Porque Somos Nosotros Los Que Lo Tenemos Que Difundir Las Personas Con Discapacidad Y Ellos También Nos Tienen Que Incluir A Nosotros No sé Si Me Explique Bien ¿Puedo hablar? Y También Me Gostaría Deciros Otra Cosa Es Que Un Ratito Igual Tengo Que Ir El Próximo La Reunión También Va Ser El 24 De Julio Y Será Sobre Salud Inclusiva Que Será Un Miércoles A La Misma Hora Lo Decía Por Si Un Ratito Igual Tengo Que Desconectar Y Me Gostaría Encargar A Marco A Elis Nuestra Foto Final Bueno Anita No te preocupes ¿Puedo? Sí Salud Gracias Por tu Participación Anita Bueno ¿Puedo Participar? Hola Hola ¿Si me Escucho? Sí Partí A Elis Ferd Quiero Compartir Mi Que 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 También Parte De La Importancia De Aprender Saber Es También El Saber Nuestros Derechos Y También La Importancia Del Saber Como El Cuál Es Para Podernos Desenvolver Dentro De Los Ambientes Sociales Laborales Culturales Y Eso También Es Importante Y Por eso Considero Que La Autogestión Es Parte De Nuestro Empoderamiento Como Personas Con Discapacidad Gracias Me Me ¿Me Escucháis? Sí Acá Le habla Sí La Pregunta La Pregunta La Pregunta La Pregunta Pregunta Es ¿Por qué Creéis Que El Movimiento Para Personas Autogestoras Es Importante Ah Vale Porque Es Importante Entender La Historia Del Movimiento De Personas Autogestoras Esa Esa La Pregunta Vale Gracias Ya os Quería Decir Que Eso Está Bien Porque Así Para Cuanto Más Gente Hable Y Eso Pues Mejor Para Que Sepamos Lo Que Hace Cada Uno Y Así Para No No sé Si Me Explico ¿Me Entendéis? Lo De más Sitios Pues Mejor Todavía ¿Sabéis Lo que Quiero Decir? Sí 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 Claro Que Sí Carolina Muchas Gracias Pasamos A Escuchar Ahora A ver Qué Quería Decirnos Luis Gary Jacinta Y Después Ana Por orden Luis Buenos días A todos How are you doing Good Morning Everybody ¿Qué tal Estáis? Hola Buenos días Buenas Tardes Buenas Noches A lo Mejor Compartir Algo Sobre El Equipo Sobre Compartir Algo Sobre El Tema Tema Estamos Tratando Y es Importante Saber Conocer Nuestra Historia Para Saber De Dónde Venimos Y Dónde Estamos Ahora Y Hacia Dónde Vamos Desde Dónde Estamos Ahora Es 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 Cómo Hemos Desarrollado Este Movimiento Y Cómo Ha ido Creciendo Cada Vez Más Y Sobre Sobre Es Importante Porque Podemos Aprender De Los Errores Del Pasado Quizás Y Mejorar En El Futuro And Also We Can Learn To Make New Opportunities Y También Podemos Aprender Para Crear Nuevas Oportunidades Y También De Esta Forma Hacer Crecer La Red Y Para Que Seamos Todos Juntos Derribar Y También Conocer Lo Que Hemos Formado Y El Nacimiento Del Propósito Que Es Lograr Una Gran Diferencia Y Esa Diferencia Crear Un Mundo Mejor Muchas Gracias ¿Está Bien? Claro Que Si Estupendo Luis Un Mensaje Muy Importante De Nada De Nada A todos Gracias Yo Creo Que Es Importante Que Las Personas Sepan Que No Tienen Que Quedarse Siempre En Las Instituciones Tenemos Que Recordar A Las Personas Que Trabajaron Por Nosotros Y La Historia Hay Recordarla Porque Si No Se Olvida Hay Que Enseñar A Las Futuras Generaciones Aprender La Historia De Las Personas Con Discapacidad Del Movimiento De Personas Autogestoras Hay Que Enseñar Esto En Los Colegios Hay Que Incluir Los Currículums Muchas Gracias Gary Esto También Es Muy Importante No Hay Que Olvidar Las Personas Que Vinieron Antes De Nosotros A Todas Las Personas Que Tuvieron Que Vivir Y Morir A Veces En Las Instituciones Y Por Supuesto Ahora Sabemos Que No Es La Solución Jacinta Jacinta ¿Quieres Hablar Ahora? Jacinta Estás En Mood I Think It's Frozen The image Is Frozen Creo Que Se Le Ha Quedado La Imagen Congelada No Pasa Nada Pues Continuamos Con Sherry Sherry Adelante Si Si Claro ¿Se Me Oye? ¿Se Oye? Creo Que La Respuesta A La Pregunta Es Sí, 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 Se Oye Como yo soy Más mayor Me he dado Cuenta de que La dificultad que Tenemos las Personas con Discapacidad Es Es Cuando Era Más Joven La Gente Nos Acosaba Y En Aquel Momento Fue Importante Para Mí Unirme A Otras Personas Para Poder Crear Grupo Y Sin Saberlo Yo era Persona Autogestora Porque Yo Reclamaba Que me Trataran Igual Que El Resto De Las Personas Fue La Primera De Muchas Personas En Hacer Cosas En Sudáfrica Y Cuando Las Personas Autogestoras Pedimos Las Mimas Oportunidades A Veces Las Otras Personas Nos Dan La Oportunidad De Hacer Las Cosas Por Las Que Queremos Luchar Gracias Muchas Gracias Sherry Stephanie Y Mariana Hola Buenas Buenas Tardes Buenas Noches A Todos Lo Que Marcó La Asesoría Para Nosotras Para Mí Es Muy Importante Y Fue Muy Importante La Asesoría Fue En Esa Cuestión De Ser Apoyada En La Cuestión Jurídica Porque Muchas Veces Para Tomar Las Decisiones Necesitamos Ese Apoyo La Persona Necesita Saber Con Quién Cuenta Cuáles Son Sus Apoyos Hoy En Día En Brasil Las Personas Con Deficiencia Van Ellas Determinan En Qué Necesitan En Qué Momento Tener Un Documento Que Pueden Mostrar Y Ella Da Un Tiempo Para El Banco La Persona Que Da Apoyo Para Ella Puede Ser Solo En El Banco Otras Decisiones Financieras Las Puede Tomar Ella Muchas Gracias Stephanie Creo que Han Estaba Levantando La Mano También Si Es Que No Se Pone El Emoticono De La Mano Sí Es que No Hay Jacinta Ya Está Sigo O Espero Vale Es muy Importante Que Primero Ana Luego Jacinta Y Luego Victorio Es muy Importante Que Sepan También Nuestra Historia Eso Es Lo Que Decíamos Pero Pero No Solo Entre El Movimiento Entre Nosotros O El Movimiento Asociativo También Con Los Con Los Diferentes Movimientos Porque Nosotros Somos Personas Y Somos Como Una Más En La Sociedad No Se Nos Y Lo De Como Lo Escucha Nuestras Voces Pero Realmente Que Nos Escuchen Nuestras Voces Pero Como Explicarlo El Movimiento Entre Nosotros Está Muy Bien Recordar Y Que La Gente Las Generaciones Ahora Seremos Nosotros Igual Con El Tiempo Nuevas Generaciones Pero Que No Se Quede Aquí Que Se Siga No Se Como Explicarlo Están Avanzando ¿No? Sí Ir Avanzando Y Y Claro Y Lo que Decíamos Yo Mi Generación Igual Antiguamente No Llegábamos A Saber Lo Que Esto Lo De Los Grupos Ahora Las Nuevas Generaciones Saberles Que Existe Esto Pero Tanto A Personas Como Era Que Decía Llevarlo A Institutos Llevarlo A Colegios O Llevarlo Incluso En Los Centros Sociales Y Divulgar Realmente Ya Está No Me Leo Mucho Muchas Gracias Gracias Ana Jacinda ¿Quieres Hablar Ahora? A ver Si te Escuchamos Bien A ver Si se Me Escucha Ahora Se Me Escucha A ver Estaba Diciendo Que 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 Muchas Veces Las Personas Yo Por Ejemplo Voy a Sevillanes Y Voy Con Con Personas Que Bailan Bailan Bien ¿No? Yo Yo Bailo Bien Pero No No Tan No Tan Bien Pero Me Dicen Que Que Lo Importante Es Incluir Incluir En En La Sociedad Poco A Poco Eso A Mí Me 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 Parece Maravilloso Porque Hay Personas Que Tienen Una Mentalidad Que Se Creen Que Si Que Si Que Vale Pero Hay Otras Personas Que Se Piensan Todo Lo Contrario Pero Vamos Que Ya Hay Menos Personas Que Que Se Piensan Que Que No Que No Somos Capaces De Hacer Cosas Bueno Eso Es Todo Y Gracias Muchas Gracias Jacinta Si Claro Que Si Es Muy Importante Lo Que Has Dicho Y Ahora Falta Por Escuchar A Victorio Si Que Nuestra Historia Por Varios Motivos Se Me Escucha Estás Congelado Si Estás Congelado Victoria Si Es Por Más De Conexión Se Me Escucha Ahora Mejor Vale Si Que Tenemos Que Conocer Nuestra Historia Porque Tenemos Que Saber De Dónde Partimos Y También Recoger El Ese Legado Que Otras Generaciones Nos Han Ido Dando Y También Para estar Alerta Que En Cualquier Momento Si No Estamos Atentos Todo Lo Conseguido Puede Caer O Se Puede Quedar Estancado Y No Avanzar Entonces Ya Simplemente Por Principios De De Nuestras Organizaciones Ya Tenemos Que Conocer Nuestra Historia Y Para Seguir Evolucionando Y No Cometer Los Mismos Errores Es Todo No G Marc, creo que te estamos perdiendo un poco el sonido, pero creo que estás preguntando la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los logros que hemos conseguido ver cada uno de nosotros y nosotras en nuestra historia como personas autogestoras? Quizá podemos unir esta pregunta con la tercera. Bueno, esta quizá ya la hemos respondido, la tercera, así que vamos a centrarnos en la segunda pregunta. ¿Cuáles son los grandes logros que habéis conseguido en vuestro trabajo como personas autogestoras? Nos estamos acercando al final de la reunión, solo nos quedan seis minutos, así que podemos escuchar a dos, tres personas si queréis. Luis, ¿cuáles han sido los mayores logros que has conseguido en tu trabajo como persona autogestora? Los logros que he logrado como en mi calidad de autogestor han sido muchos. Nos ha ayudado a abrir las puertas tanto para mí como para nuestra organización, hemos tenido varios reconocimientos a nivel internacional como a nivel nacional, hemos creado el cambio en varias estructuras tanto en la educación como en el empleo y hemos también, me ha permitido conocer autogestoras, a otras personas autogestoras a nivel mundial que luchan y también hemos hecho lazos sólidos para que ojalá se puedan abrir. Y así formar el grupo como el éxito de Empoweros Latinoamérica y con tanto en Latinoamérica como en la región, con todas las regiones. Pero lo más satisfactorio es a nivel personal porque me hace crecer como persona y me hace identificar como un ser que puede apoyar tanto para mí mismo como para mi familia y para todos los círculos de mi familia y abrir la verdad y hacer como una, y darles la incluye para una accesibilidad que sea una realidad. Muchas gracias. ¿Sí me escucharon? Muchísimas gracias Luis. Creo que hemos perdido a Marc, pero vamos a seguir. Vamos a seguir luego con Fer y luego Ana. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? A ver. Bueno, en mi caso como autogestora he aprendido el poder desenvolverme entre las personas, el poder, por ejemplo, replicar lo de autogestión, lo de los derechos de las personas con discapacidad y también capacitando y hablando de temas que antes no se podían hablar, por ejemplo, lo que es capacidad jurídica y la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual. Antes, pues las personas con discapacidad intelectual no podíamos decidir. Ahora hemos estado hablando sobre estos temas y hemos estado fortaleciéndonos y eso me ha también ayudado para mi persona, ¿no? O sea, para yo replicarlo como persona también. Y, por ejemplo, irme yo abriendo también, abriendo puertas en el sentido de autodependencia y como autogestora también de mi vida y autogestora de las personas con discapacidad intelectual. Gracias. Gracias. Yo, ¿se me escucha? Ana, adelante. Sí, sí. Vale. Que, por ejemplo, a mí a nivel de autogestora en particular, por ejemplo, el valorarme más en el sentido de que escuchen mi voz. Porque, por ejemplo, en mi familia no escuchan mi voz. O no escuchaban, no querían escuchar mi voz. Y el que personas, el que otras personas realmente puedan escuchar y decir lo que, que escuchen nuestras voces, para mí eso es también muy importante. El quererme más, el poder me comunicar con a nivel, con otras personas, el poder también ser más autónoma. Por ejemplo, cuando viajamos y tener motivaciones. Y, por ejemplo, cuando vamos a los congresos internacionales, el tener motivaciones y saber que nos van a escuchar. Muchas gracias. Marc, quizá podemos ir cerrando. Estamos llegando al final de la reunión. Voy a compartir la diapositiva. Sí, creo que algo muy importante es que ahora podemos unirnos a nivel internacional, podemos tener debates a nivel internacional, juntarnos. Y esto es muy importante. Por eso, ahora mismo estamos recopilando nuestra propia historia del movimiento de personas autogestoras. Estamos recogiendo la historia, recopilándola. Y hay algunos buenos trabajos que se están haciendo en distintos lugares. Por ejemplo, en Reino Unido, Speaking Up ha hecho un vídeo sobre la historia en Reino Unido de Speaking Up. También People First de Japón ha hecho un vídeo sobre sus 30 años de historia. Y People First de Canadá ha hecho un vídeo también corto. La Universidad de Minnesota tiene varios cursos online sobre la historia del movimiento de personas autogestoras en Estados Unidos, con muchos vídeos. Y Rainforce, la organización australiana, ha hecho también un pequeño libreto. También tiene varios PowerPoints. Así que cuando hablamos de la historia del movimiento, tenemos todos estos recursos. Todos estos recursos están online. He puesto los enlaces y como he compartido las diapositivas en el chat, si pincháis en cada uno de estos enlaces podéis acceder a todos estos recursos. He enviado esta diapositiva por el chat y también lo puedo enviar por correo. Recopilar nuestra historia del movimiento. Si tu organización tiene una historia o recursos sobre la historia del movimiento de autogestores de los últimos 50 años, es muy buena idea intentar recopilarlo. Queremos asegurarnos de que se recuerda a las personas que nos precedieron y que se valora su duro trabajo. Muchísimas gracias a todo el mundo y recordad que ha habido un cambio de fecha en lugar de el 26 de julio, va a ser el 25 de julio, miércoles 25 de julio a las 5 horas, hora española. Y el tema va a ser salud inclusiva. Muchísimas, muchísimas gracias a todo el mundo. Perdonad, me acabo de dar cuenta que está mal. Es el miércoles 24 de julio. Hay un error. Es el miércoles 24 de julio. Ha habido un error. Entonces es el 24 de julio a las 5 hora española. Muchísimas gracias de nuevo. Y gracias por vuestras aportaciones, por vuestra participación y por sumaros a esta llamada, a esta sesión de hoy. Muchas gracias, Mark, y muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias a todas las ponentes. Gracias, Simon, por el vídeo. Ha sido buenísimo. Y no olviden la foto de despedida. Y no se olviden. Y no se olviden. Bye. Chao, chao. 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 Adiós. Muchas gracias. Chao. Hasta mañana. Bye. Bye. Bye, Maxi. Hasta el día 24. Bye. Gracias. Chao. Feliz día, hermana. Happy. Have a nice day. Bye. Adiós. Maxi. Salud. Au revoir. Au revoir. ¿Qué tal? ¿Qué estás, David? Muy bien. ¿Tú? El 24, sí. Ok. Por ahí lo vemos. Es julio. Chao. Julio, ¿eh? Sí, sí. Venga. Es julio. Chao. Adiós. Un saludo.